Señora Elena María Herrero, jura al pueblo de Río Negro, por Dios la parte de su familia, desempeñar el cargo de legisladora provincial para el cual ha sido elegida, cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución y las leyes? Sí, jura. Si así no lo entiende, el pueblo de Río Negro se lo demanda.